¿El Caballero del Alma existe en Soul Knight? He visto a gente en chats de Discord, incluso del server semi-oficial del juego que se preguntan quién es este personaje de la pantalla principal de Soul Knight. Algunos lo apodaron el Soul Knight, o sea el Caballero del Alma en español, y dicen que hay una manera secreta de desbloquearlo como héroe legendario tal como tener todos los marcos dorados, planos, trofeos y logros, incluyendo los secretos, con la habilidad pasiva de tener todos los buffs en uno y la capacidad de usar todas las habilidades principales de los demás héroes. Algunos dicen que vendría siendo un personaje extremadamente fuerte, pero nada más lejos de la realidad. Esto solo es un rumor y hasta ahora nadie ha demostrado que en verdad algo como esto exista, F.